Mi nombre es Virgilio Peña, director de aquí del Centro Materno Infantil Luis Bonilla Castillo. Muy bien, vemos que están haciendo una remodelación en el hospital. ¿Cómo ha sido y cómo será después de la terminación? Bueno, el remodelamiento que ha sido un proceso muy beneficioso. También estamos con la emergencia nueva, totalmente nueva. Y esta es una obra que viene a beneficiar mucho a este pueblo de Matancita, de Nagoa, de la provincia, en sentido general. Y que nos alegramos de este esfuerzo que se está haciendo. Que agradecemos al presidente Luis Abinader, que ha tomado en cuenta este centro de salud, este distrito y este municipio de Nagoa. Y esto es una obra que viene a beneficiar mucho, mucho, a los usuarios, a las personas que vienen de otras provincias, como cercanas de Samaná, que siempre tenemos pacientes que vienen. Y creo que va a dar un buen servicio. Y nos sentimos muy contentos con este aporte que se está haciendo. Y nos sentimos muy contentos con este aporte que se está haciendo. Gracias. Gracias.